Famosos que murieron en accidentes automovilísticos. James Dan. ¡Qué churro! Grace Kelly. ¡Uy, qué dama tan refinada! Janne Matfield. ¿Está pelo pintado? Nunca la había visto. ¡Ay! ¡Ay, Diosito! Porque siento que algo oprime mi corazoncito. ¡Ay! La culpa de todos la tiene esa revista. Pero ¿quién me manda a estar leyendo sobre artículos de accidentes automovilísticos a esta hora de la noche antes de dormir? ¡Ay! ¡Mis papitos! Mis papitos que no vienen. ¡Ay! No. Seguro la están pasando muy bonito porque hace tiempo que ellos no salen solitos. Deben estar recordando épocas de antaño. Solitos en el carrito. Ficarones. Ficarones. ¡Ay! ¿Quién llama a estas horas? ¡Ay! Deben ser malas noticias. ¿Aló? Teresita. Guaguita. Tienes que ser fuerte. Acaba de ocurrir un terrible accidente. Con el carrito. Y tu mamita. El carrito está destrozado. Explotó inelicita. ¡Ay, hijita! ¡Ay! 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 Chano Chano ¡Chano! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá está muerta! ¿Que mi abuelita te ha dicho? ¡Que mi mamá se murió! No, Tere, tranquila, tranquila, tranquila ¡Gladis! ¡Ay qué pañanita! Gladis, no sé cómo pasó No sé qué pasa pero mi tía dice que es mi abuelita ¡Mi abuelita! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá te ha ido! ¡Qué pasa! ¡Pero qué te ha tomado eso! Abuelita Mi abuelita, ¿qué? ¡Hijo! ¿Dónde va? ¿Qué maría que... Mi abuelita? Oye, mira, tu vieja nos habrá quitado la caña, ¿eh? Pero al menos no nos quitó las ganas de jugarrear Pero nada, voy a compadre, por ahí que nos escucha Ah, no, sí, 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 lo último que quiero es que me caiga un escobazo a esta hora, ¿eh? Pero no me vas a negar que mi vieja es única, compadre Ah, no, aguanta Es una en cien millones, ¿ah? Sí, claro, por total ¡Mi abuelita! ¡Mi mamá! ¿Y eso? Mi mamá, mi hija se murió ¿Qué pasa? ¡Pepe! ¡Mi mamá se murió! ¿Mi viejita muerta? Pero, ¿pero cómo? ¡Ay, Pepe! Todo empezó como un presentimiento Yo empecé a sentir un dolor en mi pechito Luego mi papá llamó y tenía la boceta cortada Y me dijo ¡Tu mami! ¡Tu mamá explotó en el carro del platanazo! ¿Qué? ¡El platanazo tiene la culpa! ¡Vamos a lincharlo! ¡Pepe, por favor! Todavía no sabemos bien cómo han sido las cosas ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que explosionar el carro del platanazo? ¡No! Ya, ya, ya ¡Feli! ¡Feli! ¡Mi papá se murió! Tito me acaba de decir Sí, Feli Nuestra familia está de luto Acabamos de perder a doña Nelly En un terrible accidente ¡Mi papita! ¿Mi viejita? Mi abuelita Mi carrito ¡Mi papá se murió!